El dolor es una de las causas de agresividad en los perros, metiéndote muchas cosas en la cabeza, aparte que juegan con tus emociones y todo eso, entonces, les dan las placas de los rayos X y a veces no saben ni siquiera leer las placas de rayos X, que se graduaron de veterinario viendo a la doctora Juguetes. Me da hasta chiste cuando nos dicen eso algunos. A ver, el tema del día de hoy, como ven, es acerca de que si tu veterinario en realidad se preocupa de la salud de tu perro. A ver, en esto queremos ser muy claros porque nosotros damos dentro de nuestros talleres información acerca de cómo ustedes pueden mejorarle la salud a su perro porque obviamente nosotros como escuela necesitamos que vengan los perros sanos. Necesitamos que sus perros estén sanos para poder trabajar con ellos. Incluso cuando hacemos la ficha de ingreso, ahí les preguntamos que si el perro está 100% bien. Hemos entrenado perros ciegos, hemos entrenado perros sordos, hemos entrenado perros con tres patas por una cuestión de accidente o por nacimiento. Lo hemos hecho, no hay impedimento. Pero lo que nos referimos es que el perro tenga la habilidad para poder moverse y caminar, aunque al perro no le importe en realidad si tiene tres patas de ciego o si es sordo porque ellos se adaptan muy bien a todo. Pero la cosa es que no tenga dolor para poder trabajar porque en el momento que nosotros trabajamos con un perro con dolor le coge rechazo al adiestramiento y esa no es la idea. Entonces, ¿por qué les digo esto? O sea, que el perro debe estar 100% operativo, o sea, que pueda valerse por su cuenta pero sin tener ningún tipo de dolor. Porque ese es nuestro interés. O sea, que el perro pueda hacer las cosas sin coger rechazo, sin que se le complique o que no le guste. Porque aparte, el dolor es una de las causas de agresividad de los perros. Entonces, no queremos tampoco que el perro nos pase mordiendo porque le estamos topando. Entonces, ahí es importante que los dueños sepan que su perro está bien. Y obviamente ahí es donde vamos a esto que decimos. Si es que saben ustedes si su veterinario está viendo la salud del perro. Si se preocupa por la salud del perro o se está preocupando más por el bolsillo de él. Porque hemos visto, no son todos. Afortunadamente no son todos. Pero sí ahora la mayoría, lamentablemente, se preocupan más en ver que sus clientes regresen a la veterinaria con el perro que a mandarles a los perros sanos a la casa. Eso no nos hemos dado cuenta. O sea, prefieren tener el perrito con visitas periódicas, que le hagan chequeos periódicos a que realmente tengan que atenderle por una cuestión ya que sea realmente necesaria. Por eso a veces nos hemos dado cuenta que muchos veterinarios no te dicen las cosas como son. Están probando ellos y te van metiendo miedos que son innecesarios. O sea, por eso te dicen a veces, no, tranquilo, que el perrito, si le escuchas toser o alguna cuestión, si le ves que le pasa algo, si se raspa aquí chiquito, tráele acá para revisarle porque no hay que ver, que no se esté infectando, que no tenga alguna bacteria. Y comienzan a decirte un montón de cosas, metiéndote muchas cosas en la cabeza que a la final el perro puede no tener nada, puede no tener nada y tú estás asustado. O sea, tú estás asustado y de eso se aprovechan. Pues hemos visto que, como digo, no son todos, pero lamentablemente algunos de los que más visitan son así. Y eso buscan. Entonces, no sé qué están enseñando en las universidades ahora en veterinaria, pero es como que llaman medicina preventiva eso de que las visitas periódicas. Pero antes, con los veterinarios de la vieja escuela, eso no existía. O sea, el perro se enfermaba y hace rato te lo decían, está enfermo de tal cosa, toma, dale esto. Y te mandaban a la casa y casi no tenías que regresar porque te decía ya con esto le va a pasar. No te decían, tráigale por si acaso, nada. O sea, te daban el remedio, lo que le enseñaron y vayas a la casa y después con eso ya está resuelto el tema. Acá no pruebe con esto y nos vemos en 15 días. Si no resulta, traiga, vemos y intentamos otra cosa. Entonces, es como que, no sé si es que no le quieren atinar a propósito o si es que no estudiaron bien en la universidad. Entonces, por eso nosotros afortunadamente trabajamos con un médico de la vieja escuela que sí, las cosas son muy claras. Incluso si ya no hay nada que hacer, nos dice de una que preferimos que sea así porque en las otras te hacen 50 mil pruebas para tu perro y no le atinan. Y aparte de que no le encontraron nada o que el cuadro del perrito se complicó, te terminan cobrando una cuentota y eso está mal. Para nosotros está súper mal que se aprovechen de eso, aparte que jueguen con tus emociones y todo eso. Entonces, eso no sé qué les están enseñando a los veterinarios de ahora porque otra cosa que nos hemos dado cuenta y lo que pasa, justamente José Carlos, el instructor principal de la escuela, él es cubano y me contaba que ya en Cuba, como era acá antes en Ecuador, los veterinarios usaban prácticamente sus manos, los ojos, el oído para entenderle al perro qué es lo que tiene. O sea, palpaban y eso nuestro veterinario, el doctor Patricio Fuentes, me decía eso. O sea, que a él, antes de usar cualquier tipo de máquina para detectarle al perro algo, primero le palpan, o sea, que si no puede ver con los ojos, si no puede ver con los ojos, lo que hace es palparle al perro para identificar. Y eso les enseñaba muchísimo para, mediante el tacto y tratar de identificar qué es lo que le está pasando al perro para poder atinarle y darte un diagnóstico certero. Ahora es como que no confían en eso, te dicen, ¿sabes qué? Vaya, hágase rayos de equis, hágase un examen de laboratorio, examen de orina, de heces, de sangre, de todo eso y tráigame. Entonces, a veces esos exámenes de laboratorio se demoran y si el cuadro del perro es complicado, ya en ese tiempo ya nada. O sea, y muchas veces nos hemos dado cuenta que les dan las placas de los rayos de equis y a veces no saben ni siquiera leer las placas de rayos de equis. O sea, ¿para qué le mandaste a hacer una placa de rayos de equis que te sale carísima, que no sabes ni leer? Nos hemos dado cuenta que pasa eso un montón. Por eso confiamos más en los veterinarios de la vieja escuela, que sí hay todavía. Y ojo, vieja escuela no significa que sean viejos, sino que usen los métodos más tradicionales para diagnosticar alguna cosa en el perro. Entonces, confiamos más en ellos porque te dan una respuesta más certera. O sea, incluso cuando te mandan la medicación, vemos que no te mandan la listota, una lista increíble de cosas hasta innecesarias para... Imagínense, o sea, a veces hemos visto que el perro está con un problema de estómago. O sea, está con un problema de estómago, hasta con diarrea, con sangre, digamos. Y vemos que dentro de toda la medicina que le mandan, aparte le mandan un paquete de vitaminas. Y yo digo, ¿para qué? O sea, preferible darle una buena comida que estarle dando vitaminas, que eso aparte son carísimas las vitaminas para perros. O si no, a veces mandan un montón de vitaminas o un montón de pastillas, y dentro de ese paquete de pastillas hay una pastilla que es como que para por si acaso pasa algo con alguna de esas anteriores, la otra haga que no le hagan daño al perro. Entonces, eso hemos visto y en realidad nos parece bastante poco profesional. Por eso muchas veces se enojan con nosotros los veterinarios, porque yo les digo que parece que se graduaron de veterinario viendo a la doctora Juguetes, porque al final no le pegan nada. Y por eso yo, si les digo, confíen en veterineros de la vieja escuela, o sea, los que saben usar lo que aprendieron en la universidad para diagnosticar. O sea, el hecho de estarles mandando a hacer exámenes que a veces ni siquiera ellos saben leer, porque no saben cómo configurar las máquinas, o no saben cómo leer lo que sale ahí porque están recién aprendiendo, porque eso es otra cosa. O sea, si compraron una máquina de laboratorio de cualquier cosa y tienen que leer el manual para que les diga que si sale tal cosa, tal cosa, es así, es por esto, es por esto. O sea, aparte de lo que estudiaron medicina, tienen que saber lo que dice esa máquina para entender los diagnósticos que da la máquina. Entonces, los de la vieja escuela simplemente, como les digo, usan el tacto, ojos, oído, hasta la nariz, por último, porque ya huelen algo, dicen, no, esto está oliendo fatal y es el olor característico a tal cosa. Y eso es lo que han aprendido, lo que les enseña la universidad. Por eso nosotros, y si quieren, aquí les voy a poner el número de nuestro veterinario, el doctor Patricio Fuentes, que para nosotros es excelente, es excelente, es una eminencia ese veterinario. Les dice las cosas como son, como debería ser, les dice las cosas como son. Hace visitas a domicilio. Es un genio, es un genio. Aparte, es otra cosa, tiene mucha práctica. O sea, fue creador, fue miembro del ERCAN y tiene muchísima práctica. O sea, él a veces ya solo viendo, porque reconoce los cuadros al ver, ya te dice, tu perro tiene esto y no tiene que estar haciendo tanta cosa. Y hemos visto que a veces nos cuentan, cuando nos cuentan las cuentas veterinarias que tienen algunos, que dicen, no, no, me cobraron como 300 dólares y era nomás, el perro tenía gripe. O sea, es como si es loco, en serio, o sea, es injusto. Porque por eso digo, juegan con tus sentimientos, juegan con tus emociones, juegan con el perro y me parece poco ético. Entonces, no digo que todos son así, ¿sí? No todos son así. Si hay muy buenos veterinarios, si conocemos, por suerte, nos pueden preguntar. Para nosotros, el nuestro, el de cabecera, el doctor Patricio Fuentes, les doy el número si quieren, para que le llamen, como les digo, hace visitas a domicilio. Y él es así, certero, certero, certero en las cosas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, muchos veterinarios a nosotros nos critican por el tema de la etología. A veces nos dicen, ah, no, es que para ser adiestradora hay que saber de etología y que los instructores caninos nos reciben y todo eso. Me da hasta chiste cuando nos dicen eso algunos veterinarios contraer a nosotros. Porque en realidad, la cantidad de, digamos, de conocimiento en etología que reciben los veterinarios es poquísima, es muy básica. Entonces, nosotros, los instructores caninos en general, debemos saber de etología, por si acaso, la etología es del estudio del comportamiento. Entonces, nosotros debemos saber de eso. Es obligado, porque para eso tenemos que saber cómo le vamos a trabajar al perro. Qué tipo de herramientas vamos a usar, qué recomendaciones le vamos a hacer al dueño. O sea, que diga alguien, no, es que no saben etología, es como, o sea, loco, no digas. Lo que más pasamos haciendo nosotros, por lo menos en la escuela, en la aldea, lo que más pasamos haciendo es observando el comportamiento de los perros con otros perros. O de los perros con el mismo dueño. Y sabemos dar los diagnósticos a cada uno, porque justamente cada vez que nos visitan y hacemos evaluaciones, les decimos, mira, tu perro es así porque tú eres así. O te falta esto, por eso tu perro está comportándose esto. Y cuando nos preguntan, mi perro está haciendo esto, ¿por qué será? Les damos las alternativas de por qué. Es porque ya conocemos el comportamiento. Entonces, cuando nos dicen que los instructores caninos no sabemos de etología, o sea, me parece súper chistoso porque es lo que más debemos saber. Nosotros es lo que más conocemos, mucho más que los veterinarios, porque al final el veterinario solo le va a recibir a su paciente 15 minutos, media hora, y aparte puede estar hasta anestesiado. Todo eso ya no es estudio de comportamiento. Porque aparte, porque ellos tratan otro tipo de cosas. Nosotros sí trabajamos sobre el comportamiento. Ellos trabajan sobre las enfermedades y accidentes. Y otra cosa, nosotros sí sabemos, es importante para nosotros como, para los que trabajamos con animales, saber de conocimientos básicos de emergencia veterinaria. O sea, nosotros necesitamos saber curar, necesitamos saber qué hacer ante algún accidente hasta llegar donde el veterinario. Eso sí sabemos. Nosotros hemos dado cursos de eso. Así que, por favor, a los veterinarios contreras, que sé que nos están viendo por ahí algunos, o sé que en algún momento les va a llegar el mensaje. No nos caigan a nosotros, que al final nosotros les estamos ayudando de cierta manera a ustedes a que no metan la pata en algunos casos. Sí, y como les digo, a la mayoría de los que nos están viendo, a todos los que nos están viendo, a todos los que les van a llegar este video, confíen en los veterinarios de la Vigia Escuela. Para mí, mi criterio, el criterio de la aldea canina, son los mejores veterinarios que existen. Veterinarios de la Vigia Escuela, lo mejor que hay. Y ya les voy a poner el número del doctor Patricio Fuentes. Así que, eso es lo que decimos. O sea, los veterinarios de la Vigia Escuela para nosotros son mejores que los de ahora. Los de ahora parece que más se preocupan por el bolsillo de ellos que por el bienestar del perrito. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina